Someto a la consideración del pleno de esta soberanía, esta importante iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona el párrafo del artículo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para crear el municipio de Santiago Michal. Exposición de motivos. El municipio constituye la unidad jurídica-política en que se divide el Estado. Por lo tanto, en la entidad pública que más cercanía guarda con los habitantes a ser la principal responsable de promover los servicios primarios como el agua potable, la seguridad, obras públicas, recolección de basuras, entre otras muchas actividades. El municipio autónomo propio y sometido en un orden jurídico específico con el fin de mantener el orden público, prestar los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas requeridas por la comunidad.